Cómo nos gusta comer y beber, y es lo primero que nos han quitado en esta cuarentena. Pero yo quiero mandaros un mensaje de positividad, de esperanza. Mira, me están crujiendo las tripas según grabó este vídeo. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que lo bueno se hace esperar, y no tenemos ninguna prisa. Así que muy prontito saldremos a disfrutar de nuestro restaurante, nuestros bares, nuestros pinchos, nuestras copas, a por todas. Soy actriz, a mí también me han cerrado el chiringuito, así que vamos a unirnos para llevar mucho mejor todo esto. Un abrazo para todos.